hola bienvenidos nuevamente a mi cueva hoy les voy a mostrar cómo hago un globo terráqueo va hipotético no simbólico con material descartado espero que les guste y bueno para los aficionados es un aporte más lo primero que tenemos que tener es un buen stock de tuercas en este caso yo tengo muchas porque como les cuento la gente me regala encuentro en la calle desarmo lo que encuentro y con el tiempo uno hace un buen lote de lo que después le va a servir para hacer muñecos flores etc en este caso vamos a hacer un mapa muy chiquito aquí ya las tengo seleccionadas aproximadamente el tamaño que necesito aquí tenemos la madre después de mostrarle los detalles les voy a decir cómo trabajarlo aquí ya tengo varios o sea tengo lo que sería el círculo central fíjense las tuercas están soldadas del lado de adentro para que el trabajo quede un poco más prolijo aquí aquí ya tengo los laterales y después van a ir soldados así aquí y voy a hacer cuatro laterales más ahora les voy a mostrar cómo trabajo para hacer desde ya ya sea el círculo completo o los laterales que serían parte de un círculo lo que pasa que yo los llamo laterales porque es un círculo interrumpido por este círculo o sea que aquí ya tenemos medio círculo bueno les explico este es un una rodaja digamos es un una parte de uno de esos caños de fundición que se usan o se usaban para las cloacas lo corte y esta va a ser la guía bueno así es como arrancamos y no se olviden el detalle el detalle mayor de todos los trabajos que se hacen con soldadura eléctrica guantes careta y un buen delantal que los proteja bueno fíjense cómo va quedando eh fíjense es muy probable que le sobre alguna tuerca fíjense cuando yo presento este este otro digamos lateral que yo hice no queda proporcional entonces lo que tenemos que hacer es sacarle una tuerquita para que arrime y quede el círculo perfecto y ya ya lo tenemos medianamente terminado ahora vamos a ver si le hacemos una unión aquí a la mitad para que quede más firme pero el trabajito ya está hecho tuerca sacada de la calle de la basura de lo que la gente no usa diferentes tipos de de tuercas esta precisamente esta la del medio es una de esas tuercas que van en en las conexiones de combustible o de líquido de freno bueno después hay diferentes tipos de tuercas hay algunas hay algunas tuercas que son es aconsejable no 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 usarlas eh yo no presté atención y usé esta esta que está aquí estas son tuercas que llevan una son tuercas que son tienen una parte adherente que es plástica para que para que no se salga digamos del tornillo con el movimiento y pero después hay un detalle hay un detalle una vez que ustedes terminan el el medio círculo al unirlo es muy probable que no les combine entonces que hay que hacer hay que hacer lo que yo hice acá ven utilicé una tuerquita más chica y eso me acercó a la distancia lo mismo acá en este detalle también este no me daba la medida y bueno eh coloqué una tuerca más chica distinto hubiera sido si yo usara todo material comprado porque las tuercas serían de una sola medida todas aquí no aquí como trabajamos siempre con el reciclado siempre tenemos algún defectito bueno vamos al siguiente paso ya lo tenemos unificado ahora vamos a hacer el pie ahora uno de los pasos finales es que consigamos una varilla o un si una varilla de de hierro o de alambre grueso y la doblamos proporcionalmente al globo en la punta fíjense ponemos un tornillo con una tuerca la tuerca que tiene que estar bien ajustada para que con el tiempo si se afloja va a frenar el girado del del globito fíjense en ustedes como queda el detalle ven ahora la parte que va a ser yo la llamaría columna para el sostén del globo puede ser un tipo de tuerca así como este o bien puede ser un un alambre de la misma medida no es necesario que sea una tuerca larga porque una tuerca larga es difícil de conseguir como material es un material caro y la idea es siempre la idea es siempre que sea algo reciclado bien acá tenemos todo el detalle ahora vamos a proceder a hacer lo que sería la base fíjense que queda parado sin tener la base completa ese es el detalle que hay que tener en cuenta siempre porque esta es una es una pieza que necesita de equilibrio finalizada la tarea la basecita junté unas arandelas de distinto tamaño las unifiqué las soldé de la parte de abajo quedaron parejitas no no tiene movimiento ustedes ven que no no hay forma si ustedes quieren girar el globito ahí lo pueden girar tranquilamente ven así da vuelta la tierra nosotros ni nos damos cuenta espero que les guste eh el que quiera pintarla lo pinta si lo llegan a hacer para comercializarlo tengan en cuenta la cantidad de tuercas y arandelas y material que lleva esto me llevó seis electrodos de dos milímetros y siempre lo importante acuérdense lo importante es tener un buen lote de piezas a usar en este caso las arandelas no importa del tamaño que sea no importa si están oxidadas si con parte de estas hicimos la base la pila de tuercas ya la vieron y bueno espero que les haya gustado y una un pedido que les hago suscríbanse a mi canal un abrazo grande y nos vemos en la próxima y y y y y y